¿Hay amor? ¿Hay amor? Albert Baró se refirió a los rumores de romance con su compañera, Delfina Chávez. El actor español confirmó si sucede algo más que una amistad con su compañera o si son solo versiones malintencionadas. Entérate qué dijo, en la nota. La nueva ficción de época, Argentina, Tierra de amor y venganza, tiene un elenco de grandes actores destacados, aunque las caras nuevas causan furor en las redes sociales y en los seguidores más jóvenes. Albert Baró y Delfina Chávez interpretan a Bruno Salvat y Lucía Morel en la serie y los rumores de que el amor entre ellos había traspasado la pantalla no tardaron en llegar. El actor español dijo, es un morbo al final eso es una fantasía de la gente, gusta pensarlo. Con Delfina nos queremos mucho, somos amigos pero no hay nada más. Trabajar con Delfina, ha sido un placer, es una gran actriz y pone las cosas muy fáciles, salen todas las escenas muy fluidas, son tranquilas en general y es relajado trabajar en escenas de dos personajes, agregó. Además, opinó de la historia de amor de sus personajes en la ficción de Polka en diálogo con Porsi y las moscas. ¿Qué pasa con Delfina y Delfina? Yo quiero que esa pareja termine juntos, se nota que hay una fuerte atracción desde el primer momento que se miran a los ojos. Por otro lado, el noviazgo no sería posible porque Baró está de novio con otra argentina, pero no actriz. ¿Qué pasa con Delfina y Delfina? La afortunada se llama Nerina O'Turbey, quien es periodista, vive entre Argentina y España y ya oficializó su relación en las redes sociales. ¿Qué pasa con Delfina y Delfina? La nueva ficción de época, Argentina, tierra de amor y venganza, tiene un elenco de grandes actores destacados, aunque las caras nuevas causan furor en las redes sociales y en los seguidores más jóvenes. Albert Baró y Delfina Chávez interpretan a Bruno Salvat y Lucía Morel en la serie y los rumores de que el amor entre ellos había traspasado la pantalla no tardaron en llegar. Con respecto a este tema, el actor español dijo, es un morbo al final eso es una fantasía de la gente, gusta pensarlo. Con Delfina nos queremos mucho, somos amigos pero no hay nada más. Trabajar con Delfina, Chávez, ha sido un placer, es una gran actriz y pone las cosas muy fáciles, salen todas las escenas muy fluidas, son tranquilas en general y es relajado trabajar en escenas de dos personajes, agregó. Además, opinó de la historia de amor de sus personajes en la ficción de Polka en diálogo con Porsi y las moscas. ¿Qué pasa con Delfina y Delfina? Yo quiero que esa pareja termine juntos, se nota que hay una fuerte atracción desde el primer momento que se miran a los ojos. Por otro lado, el noviazgo no sería posible porque Baró está de novio con otra argentina, pero no actriz. ¿Qué pasa con Delfina y Delfina? La afortunada se llama Nerina O'Turbey, quien es periodista, vive entre Argentina y España y ya oficializó su relación en las redes sociales. ¿Qué pasa con Delfina y Delfina? La nueva ficción de época, Argentina, tierra de amor y venganza, tiene un elenco de grandes actores destacados, aunque las caras nuevas causan furor en las redes sociales y en los seguidores más jóvenes. Albert Baró y Delfina Chávez interpretan a Bruno Salvat y Lucía Morel en la serie y los rumores de que el amor entre ellos había traspasado la pantalla no tardaron en llegar. Con respecto a este tema, el actor español dijo, es un morbo al final eso es una fantasía de la gente, gusta pensarlo. Con Delfina nos queremos mucho, somos amigos pero no hay nada más. Trabajar con Delfina, Chávez, ha sido un placer, es una gran actriz y pone las cosas muy fáciles, salen todas las escenas muy fluidas, son tranquilas en general y es relajado trabajar en escenas de dos personajes, agregó. Además, opinó de la historia de amor de sus personajes en la ficción de Polka en diálogo con Porsi y las moscas. ¿Qué pasa con Delfina y Delfina? Yo quiero que esa pareja termine juntos, se nota que hay una fuerte atracción desde el primer momento que se miran a los ojos. Por otro lado, el noviazgo no sería posible porque Baró está de novio con otra argentina, pero no actriz. ¿Qué pasa con Delfina y Delfina? La afortunada se llama Nerina Uturbey, quien es periodista, vive entre Argentina y España y ya oficializó su relación en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!